Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo unboxing, no sé si pondré en el título de qué es el unboxing para que tengáis un poco más de sorpresa, pero bueno, estamos de fondo con Cubillo, eh, saluda, eh, Cubillo. Hola a todos. Nada, acaba de terminar la fórmula 1 y estábamos comentando por WhatsApp un poco lo que nos ha parecido, pero bueno, aquí lo que nos trae es el unboxing, y bueno, es este unboxing que tampoco Cubillo lo ha visto, chachán, la edición coleccionista de Far Cry 2. Me encanta, esto no son manchas, esto es sangre, ¿vale? Bueno, una imitación de sangre. Es increíble, además se abre, es súper bonito, mira, se abre, uh, ¿veis? Es súper bonito y aquí están las cosas. Falta una camiseta que venía con la edición, pero yo como he comprado de segunda mano, ya sabéis que siempre compro de segunda mano, pues, y está, cuidado que te cagas, o sea, que te cagas. Y aquí tenemos una libretita con el mapa entero de Far Cry, y mira, fijaros qué póster, o sea, mira qué pedazo de póster, eh, qué bonito, eh. Y aquí tenemos el Far Cry 2, fijaros, qué bonito, o sea, me encanta todo el mapeado del Far Cry 2, incluso si queréis, ya que es un FPS de acción, Eh, igual, si queréis en el canal, lo traigo, no sé, o sea, si queréis. No igual la guía entera, porque no me va a dar tiempo, pero, pero sí que unos capitulillos ahí. Tenemos un libro de artes, mira, fijaros qué bonitos, a ver, ahí, ¿veis? Tenemos ahí la intro, tal, los personajes y todo eso, uy, aquí tengo gelo, vale, ya está. Un libro de artes de toda vida. Después tenemos el juego, ¿veis? El juego. Y dentro, bueno, tenemos otro mapa y tal, aquí tenemos otro mapa, tenemos, bueno, está súper bien todo, o sea, una guía súper amplia. Tenemos el juego también. Y por último, y lo que me lleva la mayor sorpresa, es que, ajá, mira, la caja metálica está en perfecto estado, o sea, está súper bien la caja metálica. Y es de segunda mano, eh. Y cuando ha abierto, allá en la tienda, he visto esto, uy, perdón. He visto esto y digo, mira, el juego. Y no es el juego, sino que es el making of, o sea, a mí que me encanta ver los making of de los videojuegos, cómo se hizo. Fijaros qué gozada, o sea, completito y no ha salido nada caro para lo que trae. Ya sabéis que yo siempre en la tienda de segunda mano soy una fiera, cojo todo, compro todo ahí en las tiendas de segunda mano y al final cojo ofertas bonitas, bonitas. Pues nada, espero que os haya gustado, eh, Cubio, como no ha visto todavía tampoco la edición, tampoco puede opinar mucho, pero, pero bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, si podéis votar el vídeo y compartirlo, os agradecería muchísimo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós!